¿Quieren muro? ¡Sí! ¿Quién quiere muro? ¡Yo! Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Tú quieres, tú quieres, tú quieres, pues no es para ti. Pero sí es para ti, Eduardo. ¡Ah! Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura. Quizás el pasado me olvide de hoy. Yo no necesito... ¡Ay! Y aquí está tu flechada, Eduardo. Venga. ¡Axayana, bienvenida! ¡Axayana! ¡Axayana! ¡Qué nombre! Ella baila así, saluda así, muy contenta. Y aquí está Eduardo, así, Itzayana. Sentí la actitud hasta acá. ¿Cómo estás, Itzayana? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muy contento porque hayas venido a conocerme. Claro que sí, ya tenía días aquí. Y hace tiempo, de hecho, te mandé unas rosas. No sé si te las entregaron. Claro que sí, muchísimas gracias. No nos habías contado, Eduardo, que te llegaron rosas. Pues no, porque son cositas que se gustan. A mí me gusta guardarlas, son mías. Muy bien. Está padrísimo. Pero para la otra, compártela de tus nodos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, te quiero hacer... Voy a prender mi 4x4, así que vamos a pisar el terreno. Bueno, a ver qué tal, ¿va? Digamos que tu novio tiene una relación de amistad con su exnovia y va a tener una cita porque son amigos. ¿Tú qué harías? ¿Qué piensas de esto? De qué tipo de cita sea, para qué se van a ver y... Bueno, si es con más amigos no hay ningún problema, pero pues si es solos, yo creo que sí sospecharía algo. Pero es estar solos, es voy con mi mejor amiga, que es mi exnovia, donde hubo mucho fuego, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué harías? ¿Qué piensas? Quiero saber exactamente con detalle eso. Es mi mejor amiga, pero yo tuve fuego ahí. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? Pues me gustaría mucho conocer primero a su exnovia, que es su mejor amiga. Y claramente una mujer se da cuenta cuando la exnovia sigue queriendo con la persona. Si yo me doy cuenta que ella sigue queriendo con él, pues claramente le voy a demostrar que yo doy todo por él y que él no me va a dejar por ella. ¡Bien! ¡Órale, Eduardo! ¿Qué tal, eh? ¡Rico! ¿Otra pregunta, Eduardo? A ver, quiero que me ayude uno de mis compañeros. ¿Quién? Milton. Milton. Milton, ayúdame, a ver. Hola. Hola. ¿Cuál crees que sería tu fuerte para conquistar a Eduardo? Pues creo que soy muy risueña, soy muy como carismática, me gusta andar de allá para acá. Soy muy alegre, me gustan las fiestas, me gusta bailar. ¿Qué te gusta bailar? Me gusta bailar salsa, un poco la bachata, no sé muy bien. Eduardo, ¿quieres bailar con ella salsa? Ahorita bailamos, ¿no? Ya que levantemos el muro, bailamos. Ya lo levantamos, si quieres, para que bailen. No, 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 quiero una última pregunta porque es importante algo. Ah, bueno, va, 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 va. Yo quiero saber, ya que Daniela tuvo una sorpresa importante, que es un cambio físico que le van a hacer, que está increíble. ¿Tú qué harías para cambiar tu forma de ser, para verte mejor tal vez? ¿Hasta dónde estarías dispuesta a cambiar? Pues yo creo que si una persona te quiere, te va a querer tal como eres. Pero ¿tú qué harías? No, pero ¿tú qué harías? ¿Tú te cambiarías algo de tu cuerpo, de tu cara, te harías una cirugía? Exacto. No, yo no me cambiaría nada. Bueno, no soy perfecta, pero creo que la persona que me va a llegar a querer, me va a querer así como estoy. ¿Pero tú te quieres? Yo me quiero muchísimo. Empecemos por ahí, no hay que pasarlo a otra persona. Ahí está. Ahí está la respuesta, Eduardo. Ahí está, muy bien, segura, eso está padre, en sí quiero. Ahora sí, ajá, lo levantamos. Yo quiero levantarlo ya. Venga. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Esa pared que no me deja verte. Hola. Eduardo, itzayana. Eduardo, itzayana. Eduardo, itzayana. Iban a bailar salsa. Tómese de las manos a este ritmo. Así bailando salsa y agarraditos de la mano. Dime, Eduardo, si quieres tener una cita con Itzayana. Híjole, itzayana. Sí, si quieres una cita, claro. ¡Tenemos cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Bien, bien, bien. Bien, 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 va. Muy bien, muy bien. Oigan, el juego enamorándonos sigue abierto. 55% dice que Rodrigo sí se quede. El 45% dice que no, pero no lo hemos cerrado. Así que sigan votando, por favor. ¡Vámonos! ¡Váyanse de cita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos ¡Suscríbanse!